Cristo Señor, pues asentos eternos, según el rito, en el que se ve, que ofreció el Padre el Cristo. Señor, pues asentos eternos, según el rito, en el que se ve. Señor, pues asentos eternos, según el rito, en el que se ve, que ofreció el Padre el Cristo. Señor, pues asentos eternos, según el rito, en el que se ve, que ofreció el Padre el Cristo. Señor, pues asentos eternos, según el rito, en el que se ve, que ofreció el Padre el Cristo. Señor, pues asentos eternos, según el rito, en el que se ve, que ofreció el Padre el Cristo. Señor, pues asentos eternos, según el rito, en el que se ve, que ofreció el Padre el Cristo. En el que se ve, que ofreció el Padre el Cristo, en el que se ve, que ofreció el Padre el Cristo. Señor, pues asentos eternos. No, porque son garimáticos los dos. No, Señor. Porque son los de Cristo, por favor. Esta iglesia está dinamizada ahora mismo. ¿Y por qué? Porque están todos movimientos. Aquí hay movimientos de la luz, movimientos, cruce, y cristianza, etc. Todo está aquí. Los movimientos dinamizan a la iglesia. Entonces, vamos a ir nosotros en esa autovaloración. De esta manera que todo el mundo es agradecido, ¿verdad? José Alberto está con nosotros y dice, Padre. No, no es mi papá, pero aquí es mi hermano suyo. Mi hermano suyo. Un fotógrafo sí, lo trae, el Padre el Guido. Hermano también, el Guido Díaz. Y tanta gente, el testimonio como ustedes. Y el coro que hizo lo reguillo. El coro lo reguillo. Ese coro lo inventó, lo que le duchaba. Ese coro lo inventó. Ese coro lo inventó. Agradecimiento de todos y todas. Muchas gracias. Ahora las palabras para el Guido Díaz. Quiero un papá, como el Guido Díaz. Recuerda que la fiesta patronal, cada uno de los días, algo que les he hecho. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien. Muy bien. Muy bien, recordarles que mañana, sobre todo, terminaré un sereno. Termina el sábado. Pero mañana va a terminar el mediano. Como también la misa a las 7 de la noche, cantando la flor de la Virgen María. El sábado el sábado el sábado, ya la medicina. Porque es las fiestas patronales. Y cada persona, ya saben cuáles son los secretarios para cada noche o día preparar a dinamizar lo que es la vida que respira. Esperamos a todos. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios todo, de los del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre el terra y me la acampane para el cielo. Amén. Con la alegría de que haya participado de la banqueta del Señor, apuera y de paz. ¡Puera y de paz! ¡Adiós! Amén. Amén.